Mi hijo es inquieto, así que para disfrutar la piscina con seguridad, me quedo muy cerca de él. No importa el tipo de piscina ni si hay salvavidas o no, un adulto designado cuida a los niños. Cuando soy yo la encargada de cuidar a los niños, cuento los niños e intervengo cuando están jugando bruscamente. Cuando hay un grupo de padres, siempre sabemos quién es el encargado de cuidar a los niños mientras están en el agua y también estamos atentos a lo que hacen nuestros propios hijos. Y cuando los niños están fuera de la zona de la piscina, es el momento en el que hago llamadas telefónicas, envío mensajes de texto o converso con mis amigos.